Elecciones universitarias. Si sos graduado o graduada y optas por emitir tu voto por la modalidad postal y no te acordas de tu clave personal para ingresar al sistema de información, tenés que seguir las siguientes indicaciones. Deberás ingresar a www.unrc.edu.ar y dirigirte a la sección identificada para validación mail de graduados debajo del sitio de elecciones. Al hacer clic se te despliega esta pantalla. Tenés que ingresar tu DNI, condición excluyente, para poder proseguir. Esto es así porque para poder emitir tu voto debes estar inscrito en padrones. Si estás en padrones, el sistema te va a permitir que ingreses tu correo electrónico y que lo grabes, como así también la carga de fotos del anverso y reverso de tu DNI. Cumplido todo esto, tu solicitud pasa a la junta electoral que analizará la información y si está todo bien, vas a poder ingresar al sistema de información y poder acceder a elecciones 2020 donde se encuentra la documentación necesaria para emitir tu voto y remitirlo por correo argentino. En caso de que tu solicitud fuera rechazada, podrás contactarte con la junta electoral y veremos cómo podemos solucionarlo. La validación se puede realizar hasta el 21 de mayo de 2021. Después de esa fecha, se deshabilita todo lo relacionado con la modalidad de voto postal.